¡Cresor! ¡Cresor! Mira Clara, Juan lo que hizo. Mira, amuró la viga ahí al techo y dejó la escalera puesta en el medio. Mira, y después se reía del señor que dejó el tanque adentro de una habitación. ¡Cresor arriba! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a todos por creer que el carnaval está más vivo que nunca! ¡Por colaborar! ¡Fantástico! ¡Espectacular! ¡Van a cruzar el río! ¡La vuelta! ¡Van a cruzar el nube de Argentina, Mariano Vance, pegó el saque de hasta el sur! ¡Ay Mariano! ¡Bien va! ¡Que se venga con la caída pero vuelve a levantarse! ¡Impresionante Mariano Vance, el nombre del doctoral! ¡Mirálo un aplauso para el hombre! ¡Bien, bien Mariano! ¡Bien Mariano! ¡El nombre del doctoral! ¡Se levantó! Dale, tenés que ir decidido Dale, dale Si llegás Si no es tan lejos Dale Corre con toda la fuerza Con toda la furia Dale, 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 culero, no la pensé Dale Si llegás No es mucho, pensé que es de un edificio al otro Si no te quedas moriendo Dale, boludo Wey, miren, la migra, la migra, la migra Yo me debe contar, permiso El cornudo, mira lo que lo he visto El problema es tuyo, cepillo Sí, la verdad es problema mío ¿Por qué? El cornudo, acá en el barrio Bueno, porque tengo un hijo rubio José L. Este, uno me salió colorado Tío, bravo, la sensación vale ya Y ya, bueno me gritaban tanto el cuernudo que puse los cuernos después ya me gritaban en la calle el cuernudo y bueno ya me cansaban entonces antes de contestar le puse el problema mío y después salió el cuernudo para decir soy un peo yo que le puse los cuernos y ya le puse esto yo soy ese porque el otro ya se colgó de mi fama exactamente pero el cuernudo soy yo yo soy ese no, no hay otro dicen que nadie muere mucho entonces vos te estás haciendo cargo de algo que todos tomaron de algo que es la realidad los pasaron a hablar al niño que tiene plata y yo no me lo vas a hacer ay por Dios papá que te pasó ay papá ay me diganlo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá vamos con mi hermano Vicente, llevándole la torta para mi querido amigo Végar. A ver, mi trato de corto de corto. Uh, Julián. Estamos con Ricardo en la Acera City. Acá se baña en el... A donde vos querás poner una pileta, papi. En plena calle, ¿eh? Mirá. Chiquitita la pileta. Mirá, mirá. Qué capo que soy. Mirá, mirá.